Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestra tan esperada campaña número 6 de Bell Corp y los catálogos de Saison, Lebel y Jessica. Y bueno chicas, sean todas y cada una de ustedes bienvenidas a un pedido más, el pedido de campaña número 6, el pedido más esperado. Este pedido para mí pues se retrasó casi 15 días para darle pues chance a todas las consultoras de mi zona de poder cancelar a tiempo su campaña, su factura, perdón, de campaña número 5. Entonces chicas, con mucho mucho esfuerzo y súper contenta de poderles compartir campaña número 6, el día de hoy les voy a mostrar los 4 pediditos que tengo para esta campaña. Les había comentado en el video de anuncios de campaña número 6 que llevaba únicamente 3 pedidos de algunas clientecitas pues estrella y al final de la campaña pues se sumó un pedido más. Entonces ya logré llenar mi monto mínimo y así pude arriesgarme a pedir por lo menos una o dos cositas para mí para podérselos mostrar en este video con mucho cariño. Estuve viendo el otro día por ahí en algunas estadísticas de YouTube estudio que el 50% de personas que ve este video de los pedidos de Belcorp no están suscritas al canal. Entonces quiero pedirles que por favor apoyen este tipo de contenido pues suscribiéndose al canal, dándole un súper súper like y que de esta manera pues YouTube pueda compartir o sugerir más el video y así seguir creciendo. Eso me motivaría un montón, se los agradecería bastante. Y a las chicas pues que ya están suscritas al canal, agradecerles desde el fondo de mi corazón pues todo su apoyo. Muchas gracias, bienvenidas a las nuevas chicas que se están suscribiendo, gracias por ese gran apoyo que me han brindado. Entonces ya sin más también invitarlas a que me sigan en mis redes sociales como Facebook e Instagram que están en la cajita de información abajo. Y sin más bla bla bla, vamos a comenzar. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Voy a aplicar este nuevo pestaño. Voy a hacer también un beso. Voy a comenzar mostrándoles como en orden cronológico de cómo me fueron solicitando estos pequeños pedidos de campaña número 6. En realidad chicas, campaña número 6 pues ha sido una de las campañas más difíciles. Las ventas para mí pues han estado súper súper bajas y la verdad es de que las personas ahorita en este momento pues tienen otras prioridades. priorizan pues lo de su casa, lo de sus pagos, lo de sus cuentas y como que están dejando al lado los productos vanidosos, ¿verdad? Los productos de belleza y así. Pero hay que confiar, hay que tener una actitud positiva de que pues si vendemos, qué bueno. Y si no, pues habrán otras oportunidades para vender. La verdad yo me sentía un poquito triste porque pues fue poquito lo que vendí, pero fue seguro. No quise chicas pues agarrar mucha deuda o invertir en productos que yo pensaba como vender y así. Porque la verdad es de que quiero estar tranquila, no quiero tener esa pues esa presión de vender los productos, de juntar el dinero y así. Entonces este pedido es un pedido seguro que ya con las cuatro entregas que tengo que hacer, pues ya estoy tranquila. Ya no tengo que estar pues vendiendo o así, porque la verdad es de que las personas ahorita pues tienen otras prioridades. Y nos vamos a ir con el primer pedido. Y este pedido es de mi hermosa amiga Candy. Ella pues está en Estados Unidos. Y yo cuando ya le junto pues todo, todo el pedido que ella me hace, que de esto y del otro, ya le hago yo su cajita y ya se los mando a donde ella está. Entonces ella súper linda me dice, oye Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tus ventas? Y yo súper triste, le digo que pues no había, en ese momento donde ella me escribió pues no había vendido todavía nada. Y ella me dijo, pues mándame los catálogos, yo te voy a echar la bendición con tu pedido. Y me solicitó este kit de labiales de Lebel. Yo súper contenta porque la verdad chicas, es un detalle muy hermoso que pues amigas que aunque estén lejos, pues se preocupan por uno. Y con el simple hecho de que me haya preguntado pues cómo estaban las cosas aquí en Guatemala y así, pues eso para mí vale más que mil cosas. Con ella eché la bendición de el primer pedido. Por aquí está, les voy a mostrar cómo es este paquetito. El empaque es un empaque hermoso, súper elegante. Y dentro de él pues contiene tres labiales. Este es el estuche de los labiales Nude. Y hay otro más con labiales un poquito más fuertes. Ustedes pueden ver que aquí adentro y sin tocar pues están los labiales de mi amiga Kendi. Y tenemos un video en colaboración con mi amiga Kendi. Y ahora sí se los voy a dejar por la parte de acá arriba pues para que vayan a ver nuestros productos favoritos. Con los cuales colaboramos en ese video. Y yo les voy a mostrar por aquí que tengo los míos. Estos de mi amiga Kendi los voy a dejar aquí a un ladito. Y ese estuche trae el tono Nude Rose. Este labial chicas es uno de los labiales pues más consentidos por nosotras. Porque es un tono Nude muy muy bonito. Trae también el tono Malve de Liss. Que este también se los presenté en el video de favoritos 2019. Es un color precioso. Este de acá es un color precioso. Súper combinable y muy muy del día a día. Y ya por último este estuche también trae el tono Carmine. Y es el labial que llevo colocado en este video. El tono Carmine está súper bonito. Entonces chicas que bueno que mi amiga pues logró aprovechar esta oferta. Estos labiales están hermosos. Y yo sé que a ella le van a gustar bastante. Vámonos con el segundo pedido. Y quiero que me cuenten que tal están de calor pues en sus países. Aquí la verdad está haciendo un calorón pues que no se aguanta. Y eso chicas que el lugar pues donde yo vivo se supone que es un lugar frío. Pero no. Aquí está haciendo un calor insoportable. Así que cuéntenme en los comentarios qué tal de calor en sus países. Tengo por acá esta parejita de limpiadora y de tónica. Estas pertenecen a la línea Essential de Lebel. Venían en oferta en esta campaña. Y una prima muy especial pues me hizo favor de solicitarme la parejita. Esta es una crema limpiadora exfoliante para equilibrante para piel mixta. Esta contiene como granulitos. Esta ya he tenido la oportunidad de utilizarla. Y puedo decirles que es una cremita exfoliante súper suavecita. Para nada agresiva en la piel. Limpia a profundidad y tiene como una textura tipo gel. Esta no saca jaboncito, no saca espuma. Más bien es como un gel limpiador con pequeñas partículas de exfoliante. Y la parejita sería la tónica astringente equilibrante para piel mixta. Un astringente lo que va a hacer en tu piel es ayudarte a controlar la grasita. Es muy importante chicas que ustedes diferencien qué hace cada tipo de tónico en la piel. Porque no es lo mismo un tónico pues solo refrescante. Uno que sea para piel sensible. Y así como este que es un tónico astringente. Que lo que va a hacer es ayudar a controlar la grasa de la piel. Venían en súper promoción. Y aquí está la parejita. Y conjunto con este pedido pues también mi prima me hizo favor de solicitarme su jueguito de las cremitas de Bio Resist. De estas chicas ya tenemos un video con la rutina completa. Entonces se los dejo sugerido por acá para que la vayan a ver. Estas son muestritas de 5 gramos. Son las que vienen como en formato de pachita. Alcanzan súper bien como para 15 días. Entonces está genial que ustedes puedan solicitar sus muestritas para probar el producto. Si les gusta y ven los resultados en su piel. Pues se animen a pedir el formato en grande. Y vamos a continuar con el tercero y cuarto pedido. Una mi prima también muy especial. Me hizo favor de solicitarme su cremota de la línea Botanology de Lebel. Esta crema chicas contiene 400 ml y dice que tiene un 95% de ingredientes de origen natural. Me encanta también chicas el hecho de que esta crema sea libre de siliconas, libre de colorantes y libre de parabenos. Este sería el segundo botecito de crema que me compra mi prima. La verdad se quedó encantada con el primer botecito y ya me solicitó su repuesto. Esta crema se la recomiendo bastante. Es bien ligerita, no queda grasosa ni nada y huele súper rico. Y ya por último chicas mi cuarto pedido. Y este también me lo solicitó otra prima. Todas mis primas chicas me compraron en esta oportunidad. Muchísimas gracias. De veras que el apoyo principal lo encuentras en tu familia. Y qué bueno pues llevarte bien con tus seres queridos. Y con tus seres pues más cercanos que son tu familia. Ella me solicitó su jaboncito pues íntimo de la línea Express Your Intimacy de Saison. Este es un jabón suavecito para la zona íntima. Tiene 150 ml. Dice que te va a aportar un pH balanceado. Que es hipoalergénico y ginecológicamente probado. Me solicitó dos para cerrar ya con mis pedidos de campaña número 6. Y yo más que agradecida pues que ella me los haya solicitado. Entonces chicas esos fueron mis cuatro únicos pedidos. Mis pedidos seguros de esta campaña. Y de los poquitos lanzamientos que pude adquirir en esta campaña. Pues únicamente me logré solicitar este rimel nuevo de Saison. Que es el Extreme Curve. Dice que es una máscara para pestañas con efecto rizado extremo y largo. En este video pues ya la llevo aplicada. Y ustedes van a estar viendo en pantalla. Cómo fue la aplicación de este pues pestañol. Y de entrada chicas les puedo decir que su cepillo de silicón. Es un cepillo súper bonito. Es un cepillo que tiene como las cerdas así bien bien dispersas. Tiene únicamente pues tres filas de cerdas. No está completamente como tupido. Ahí pueden ver que es como una especie de espiral. Que contiene pues tres filas de cerdas. Y tiene esta forma de banana o de cucharita. Que lo que va a hacer es ayudarte a levantar tus pestañas. Como ustedes saben mis pestañas son un desastre. Y las he bautizado como las pestañas de rancho viejo. Viendo completamente hacia abajo. Escasas como ellas solas. Y este fue el resultado pues que logré con esta máscara. Si les puedo decir que esta máscara me ayudó como a levantar las pestañitas. Ojo chicas de que mis pestañas si o si tienen que estar rizadas. No hay un rímel en este planeta que me rize estas pestañitas tan tiesas. Que las tengo viendo hacia abajo completamente láseas. Entonces si o si y de ley yo me tengo que rizar las pestañas. Entonces en esta oportunidad pues si me apliqué. Yo diría que dos capitas. Capitas así bien como consistentes del pestañol. Siento de que si me las levantó. Que si me aportó largo. Y a pesar del hecho de que si siento que me las dejó levantaditas. Pues siento que no me agrega tanto volumen. Pero obviamente este rímel pues no nos promete volumen. Simplemente lo que nos ofrece es dejarnos la pestaña extremadamente como curveada y alargada. Entonces siento yo que si lo cumple. Ojo que allá a lo lejos la sentí un poquito como grumosita. Pero es algo que no me molesta. No me dejó grumos en las pestañitas y así. La fórmula la siento normal. No siento una fórmula extremadamente seca o extremadamente húmeda. Y aquí les dejo pues mis pequeñas primeras impresiones de este rímel. Que es el Extreme Curve de Saison. Es un rímel a prueba de agua. Viene de lanzamiento para esta campaña. Y viene en... Si no estoy mal únicamente pues en tono negro. Está muy bien. Y el cepillo chicas me recuerda mucho a este otro rímel de Essica. Puedo decirles chicas de que el cepillo es el mismo que la máscara HD Perfect Long de Essica. Vamos a ver si les puedo hacer ahí una especie de acercamiento. Los dos cepillos son exactamente del mismo tamaño. La misma forma de... Como de espiral de tres filas de pelitos o de aplicador. Entonces cuando yo vi el cepillo de la Extreme Curve de Saison. Pensé inmediatamente en esta HD de Essica. Y siento que es el mismo peinito. Pero me parece muy bien. Esta también me gusta bastante la de Perfect Long de Essica. Me da casi el mismo resultado. Y está bien ¿verdad chicas? Para las que no quieran tener la de Essica. Pues en Saison encuentran otra opción. Me dejó las pestañitas levantadas. Y me gustó bastante probar este lanzamiento de campaña número 6. A continuación les voy a mostrar el paquete que me tenía más emocionada. Y la verdad chicas es de que venía a un precio bien económico. Y ya sea para vender. Porque hasta este punto no estoy segura si me lo voy a quedar. O lo vaya a vender. Pero pues era una gran oportunidad de adquirir estos productos en paquete. Y les estoy hablando de la fragancia Vela de Essica. El paquete me incluía la bolsita con el tema del Día de las Madres de este año. La fragancia Vela de 45 ml. Me incluía la loción perfumada de 150 ml. Y esta pues no viene forrada con el papel protector. Únicamente viene con su sedito en la parte de adentro. Entonces tenemos el segundo producto y la bolsita. Ya serían tres. Este paquete incluía la billetera. Y ahorita se las voy a mostrar. Esta billetera chicas está hermosa. Essica billetera Melba. Y esta viene en esta bolsita así transparente. Y la verdad chicas de que esta billetera pues yo no la podía dejar pasar. Todavía no sé si la vaya a vender o me la vaya a quedar como regalo del Día de la Madre. Y quiero que vean ustedes esta belleza de billetera. Está súper grande. Bien anchita. Esta sería como una billetera porta todo. Porque siento que tal vez sería como muy estorbosa de cargar en una cartera. Y por la parte de adentro se ve así. Tiene toda esta parte para billetes. Dos compartimentos para billetes. Para tarjetas, las fotos y en esta parte de acá pues el celular. Mi teléfono cabe perfectamente bien aquí. El material se siente súper grueso chicas. Está bien hecha. No tiene ni siquiera pues una costura mal puesta. Tiene por acá su asa de llevar así. Se le puede quitar y poner. Y los detalles en color dorado está hermoso. Tiene para las monedas en la parte de atrás. Y este detallito como una plaquita dorada en la parte de enfrente. Está increíble. Está hermosa. Y el animal print que tiene del diseño. Es precioso chicas. Este paquete venía así entonces con la bolsita, la billetera, la fragancia y la crema de manos o de cuerpo. Traía esos cuatro productos y aparte en el catálogo venía pues la mini fragancia. En esta oportunidad pues me la solicité como para tener todo, todo el paquete de estos productos. Y que así fuera un poquito más como vistoso a la hora de que yo lo quisiera pues ya ofrecer para la venta. Y aquí está la mini. Esta sí la voy a destapar chicas porque tengo mucha curiosidad de ver cómo viene el frasquito. Y el frasquito está precioso. Está bien chiquito. Está bien bonita la fragancia. Esta contiene 7.5 ml. Y está muy bonita. Les voy a destapar esta fragancia Vela también. Porque la quiero ofrecer ya fuera del empaque. Siento que es una forma de que se decidan más rápido nuestras clientecitas en comprar la fragancia. Que si solo ven la caja pues sellada. Y si no chicas pues me la quedo por el día de las madres. Y quiero que vean ustedes esta belleza de frasco. Es una belleza. Está súper súper elegante. Les voy a ir haciendo pues tomas para que ustedes vean más a detalle. Las letras están grabadas de tal manera que viéndolas de frente pues dicen Vela. Este tiene un contenido de 45 ml. Se ve así de precioso. Esto es como en un color oro rosado. Y quiero que vean el diseño tan raro de este frasco. Es como que si ustedes tuvieran como un sándwich. Y lo hayan como desfasado de esta manera. Así está como desfasado. Bien extraño. Y yo estoy bien feliz de haber podido pues obtener estos, este paquete en esta campaña. Está muy bien. Espero poderlo vender. Y si no pues que le vamos a hacer ¿verdad chicas? Me tenía más cuenta comprar dos fragancias mini que comprar solo una. Entonces decidí comprar la mini de la fragancia mía. Esta fragancia yo la tengo en stock junto con su cremita de manos. Y decidí comprar la fragancia pequeña para que se me haga más vistoso el paquete. Entonces esta sí la voy a ofrecer para regalo del día de las madres. Y con eso pues ayudarme también chicas a pagar alguna cuenta de aquí de la casa. Entonces espero en Dios poder vender ese paquete. Y poder ayudar y aportar también aquí a mi casa como debe de ser ¿verdad chicas? Y ya para cerrar este video chicas. Otra raya para el tigre. Me solicité este splash de la línea Taste de Saison. Es el Taste Pop. Y yo lo veía en el catálogo, lo sacaba del pedido, lo ingresaba en el pedido. Y esta fragancia chicas me tiene muy contenta. Porque pues esta colección de fragancias es deliciosa. Trae aquí como una especie de caramelo, algodón de azúcar. Y ustedes saben de que yo soy la loquita por las fragancias dulces. Esta está deliciosa, está exageradamente dulce. Me encantó. Es como dulce y fresca al mismo tiempo. Pero sí huele a este dulcito. Como a dulcito de menta. Súper rico. Y esta fragancia chicas es muy muy especial para mí. Porque esta me la invitó mi esposo. Con mucho cariño. Y yo estoy bien contenta porque él me la compró. Él me la regaló. Entonces él sabe muy bien que los splash pues son mi debilidad. Y lo voy a poner ahí porque el splash que estaba ahí pues ya me lo estoy gastando como para compensar un poco esta compra. Entonces de una vez lo voy a poner en su lugar. Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Espero de que este video pues no se haga largo. Me estoy enfocando mucho en hacer los videos un poquito más cortos. Pero quién sabe. Siempre se me va en hablar y hablar. Pero poco a poco pues voy a ir mejorando esto. Les tengo que hacer pues un pequeño anuncio de campaña número 7. La situación aquí en mi país está un poquito complicada. Ustedes saben de que nosotros con mi esposo pues tenemos cafetería. Y en este momento pues está cerrada. Tratamos la manera pues de vender comida solo para llevar, para probar más o menos como estaba la venta. Y la venta está bajísima. Entonces hasta este punto chicas, campaña número 7. Yo la veo muy difícil. No sé si vaya a pasar pedido. Pero como les dije al principio no pasa nada. Es mejor de que no nos agreguemos pues una deuda más. Pero si los pedidos se van haciendo y van cayendo poco a poco pues quién sabe. ¿Verdad chicas? Hasta este punto yo veo muy difícil. Yo veo muy difícil pasar campaña número 7. Pero eso solo nos lo va a decir pues el tiempo. ¿Se acuerdan del pedido que les dije que todavía tenía que entregar a una tía que está muy lejos? Pues todavía lo tengo conmigo. No he podido irselo a dejar. Porque no nos dejan pasar pues de municipio en municipio. Todos estamos, cada quien en su municipio. Y no nos dejan salir. Entonces veo difícil esta situación. Pero el tiempo lo dirá. Y espero que se hayan pasado pues un ratito aquí conmigo. Que se hayan pues distraído un ratito. Que haya sido pues de su agrado estos pequeños pedidos que yo pude compartirles en esta oportunidad. Y sin más yo me despido. Con un beso enorme para todas ustedes. Será próximamente en el siguiente video aquí en mi canal. No se olviden que las quiero mucho. Les mando un abrazo súper súper fuerte a todas ustedes. Y hasta luego chicas. Adiós.